¡Wow! ¡Jesucristo está sentado en nuestra mesa! ¡Aún no lo puedo creer! De hecho, me alegra que estén aquí. Quiero decirles que uno de ustedes va a traicionarme. ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy jugando! ¡Ja, ja! ¡Es lo mismo que hizo en ese libro de cuentos! Oye, Jesús, termina la historia que nos estabas contando. Ah, está bien, está bien. Pues ahí estaba. Acababan de molerme a palos. Me pusieron espinas en la cabeza, me clavaron a un pedazo de madera, me metieron una esponja con vinagre en la boca y me mataron. Luego, me metieron en un agujero con una roca en la entrada por dos días y el domingo, ¡pum! ¡Regresé de la muerte! Sí, suena un fin de semana alocado, pero lo puedo superar. Joe, Cleveland y yo estábamos completamente embriagados, ¿sí? Y a punto de vomitar. Y Joe dijo, veamos las crónicas de Riddick. Vimos toda la película sin vomitar. Luego volví a casa y, ¿qué crees? Perdí mis lentes. ¿Eh? Peter 1, Jesús 0. Oye, Jesús, si traigo mi celular, ¿podrías hablar con mi amiga Muriel Coleman? Me muero por restregarle esto en su narizota. Está bien, yo seré quien lo diga. ¿Cómo sabemos que en verdad eres Jesús? ¿Puedes hacer milagros? Claro. ¿Qué tal este? ¡Ay, mamá, helados! Te amo, Jesús. Ah, yo también te amo, chico. Jesús, ¿harías una cosa por mí? Claro, Peter. ¿Cuál es? Muchísimas gracias. ¡Ay, amén! ¡Gracias!